Hola amigos, bienvenidos al Taller de Canto. Yo soy Bettina Victorero y a través de estos programas voy a compartir con ustedes los avances de mis alumnos, quienes cada semana preparan distintas canciones. Estoy segura que van a ser de su agrado. Los esperamos todos los sábados al mediodía. Gracias a Radio Filharmonía.